Pau me dijo ayer, mañana hace vlog y digo no Y Raquel no sabe nada Ya lo hemos dejado todo preparado Y es como que se me van a dar largo que lo llaman Y EJ también tiene su bebida Llevamos ya un rato en el outlet Mirad la estatua ¡Qué sorpresa que me ha dado Pau! Y aquí está el chef Hoy va a ser un vlog especial Porque viene Kike de visita Viene por sorpresa Y Raquel no sabe nada Y era gracioso porque ayer por la noche le dije en plan de ¿Vas a grabar mañana? Y ella me dice No, no creo Y yo le digo, pon las baterías a cargar Y me dice, ¿pero por qué? Y yo le digo, vamos a hacer algo Vamos a ir a los outlets Que lleva el tiempo que quería ir Y más o menos para él le intenté convencerlo Lo que pasa es que hoy se ha ido a clase Y no se ha llevado a la cámara Y por lo general cuando empieza a grabar vlog Y se va a clase Empieza a grabar desde por la mañana Pero hoy no Entonces creo que voy a tener que darle un empujoncito Para que grabe Va a ser bastante chulo Porque Raquel no sabe nada de lo de Kike Entonces vamos a ir al aeropuerto En un principio, no lo sé por qué Teníamos que ir al outlet Vamos tres Pero después igual vamos cinco Entonces si vamos cinco Y aquí que no cabe en el coche Entonces igual lo que hago Es decirle a Kike que venga directamente a casa Entonces cuando nos dejen en casa Encontramos aquí Pero bueno, no sé cómo va a ser Exactamente Algunas cosas todavía quedan por definir Y nada, pero lo que sí que sé Es que Raquel se va a llevar Una sorpresa súper chula Le va a encantar Lo gracioso de esta historia Es que Kike en un principio iba a venir Lo que pasa es que al final Los huevos estaban cansados Entonces lo cancelamos Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es sábado no sé cuánto ya De finales de mayo Y acabo de llegar de clase Con Simrín Y Pau nos había preparado El desayuno súper mono Mirad, hay donuts Trotado, aguacate y fruta Aquí hay donuts, aguacate Bueno, tipo guacamole Naranja Y aquí hay pan Gracias Pau Y aquí está el chef Mirad, lo ya está arregladito Y todo ¿Dónde has ido a comprar los donuts? He ido al QFC Ayer Inigo Me escribió al final Y me dijo que igual venía en ellos Que igual se apuntaba Era el tiempo que yo me agarraba En plan, me iba a ir para allá Entonces digo Pues voy al QFC Voy a comprar desayuno para mis señoras Ya está Y me da tiempo para todo Pero realmente no Al final Inigo me ha dicho que no viene Y me lo ha dicho cuando yo estaba De camino al supermercado Entonces ¿Qué ha pasado? Pues que yo ya estaba Bueno, mientras nos duchamos, ¿no? Sí, claro Cuando os duchéis vosotros os voy a ir yo Vale Estoy en el ascensor Que estoy bajando para abajo Que está ya Pau con el coche Y he quedado con sin ring abajo Y ahora os cuento que vamos a hacer Ya salió sin ring Se está montando en el coche Vamos a ir a los aules Que no lo he dicho por aquí Lo he dicho por Instagram En una foto Pero no lo he dicho por aquí Porque bueno Es el Memorial Weekend este Memorial Day Y es como un fin de semana largo Que lo llaman un puente Y nada Hay fiesta Hoy es sábado Hay fiesta el lunes Y vamos a irnos por Inigo y Cris A Portland A una ciudad que hay en Oregón Como tres horas de aquí No nos hemos ido Porque iba a hacer mal tiempo Tanto aquí como allí Se nos ocurrió Ir a pasar un día a los aules Vamos con Sien Rimm Que está aquí Que ya se va La semana que viene De despedida de soltera a Miami Y quería también comprar algunas cosillas Y hemos dicho Pues nos vamos todos a los aules Sí, me tengo que poner el cinturón Lo estaba pintando Desde que he montado Pero como que iba grabando Digo, terminó de contar esto Y ya esto Y no sé Me siento súper acelerada esta mañana Pero es que realmente No iba a grabar vlog De hecho me he ido a clase Y todo sin decir nada Y cuando he vuelto He visto el desayuno y todo Digo Venga, grabo vlog Así que nada Aquí estamos Llegamos ya un rato en el outlet Yo he picado una cosa en Nike ¿Y tú has picado algo, Pau? Una cosa en la versión Pero vamos, no estamos comprando mucho La verdad Tengo un montón de descuentos No sé, pero no encontramos nada Que nos guste 5 dólares Sí La realidad no estoy grabando mucho Aquí vengo en la palomita Madre del señor ¿No tienes ya hambre? Empieza a tener hambre Yo empiezo a tener hambre Qué sorpresa que me ha dado Pau Se lo tenía pillado en el outlet Porque estaba con el teléfono Y digo ¿Con quién hablas tanto? Y me he asomado Y he visto Kike Y él ha hecho así como Para retraer el teléfono Y digo Me estás tramando algo Y estábamos viendo Si Kike venía esta semana o no Y digo Kike viene Y encima no paraba De eso es Que no he comprado mucho Porque Pau no paraba En plan Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Luego Sinrim Sinrim se va mañana Con el novio Dos días por ahí En plan domingo y lunes Y Sinrim se De repente Tío que me quieres dar una sorpresa Que nos vamos hoy Y he empezado a atar nudos En mi cabeza Y digo Estos están tramando algo Porque no es normal Que veníamos tan contentos de compra Y ya se quieren ir Total que nada Que teníamos una botella de albariño Y ahora estamos haciéndonos un vinito Aquí está Kike Hola Hola Y Pau está limpiando un pipí Que ha hecho Vamos a comer algo Aunque Kike ya ha comido No sé qué plan hay Porque encima mirad Qué tiempazo tenemos Y yo ya medio había dejado De grabar vlog De hecho Pau me dijo Ayer mañana hace vlog Y digo no Me dice sí Mañana debería hacer vlog Y yo pues hoy Y digo Si tengo varios vídeos ya programados Y dice no 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 Deberías hacer vlog Venga que yo te ayudo No sé qué Que mañana que ya vamos A los aules Y digo bueno ya está Y como en los aules No he grabado casi nada Digo yo ya no voy a grabar vlog Y lo he visto al bajar del coche Estaba Pau grabando con el teléfono Ese clip Lo habré puesto por aquí O lo iré a poner ahora Pero bueno el caso es que Nada Hemos ido a tron y sin tron Corriendo en los aules Y ahora ya hemos llegado a Seattle Y mirad sigue lloviendo Le he dicho a Pau que tiene A Pau no A Kike que tiene La Real Experience En plan Esto es Seattle Hola de nuevo Hoy es lunes El sábado dejé de grabar Con toda la emoción Con Kike Nos pusimos a beber vino Luego fuimos a cenar Me lo pasé súper bien Y hoy no iba a grabar De hecho pues ya he ido al gimnasio Estamos en el Starbucks que van a desayunar Yo desayuno ya en casa Y no me he cambiado Porque ahora en una hora o así Voy a clase de bar Pero ayer me arrepentí mucho De no grabar Entonces digo bueno Pues por lo menos grabó Y así queda algo Como de este fin de semana Sorpresa de Kike Y realmente no sé bien Que vamos a hacer Pero pues eso Lo vais a ir viendo Sobre la marcha Así que nada Que os quedéis A ver lo que queda De este fin de semana Acabamos de salir Vamos a coger a Gigi Y yo me voy a clase de bar Y ellos van a ir al súper Tenemos pensado ir a una playa Y comer de bocadillo allí Entonces van a ir al súper Y van a hacer los bocadillos En la horita esa Que yo estoy fuera Lo que hoy es lunes Y es el Memorial Day Y está en Estados Unidos En honor a todos los caídos En plan En toda la gente Que ha No sé si A los que han ido a la guerra Y tal O si solo a los que han caído En la guerra Pau A los que han ido a la guerra O a los que han muerto Los que han muerto O sea los veteranos Tienen otro día Los veteranos tienen otro día Vale Pues eso El sábado nos hizo tiempo regular Ayer nos hizo mejor tiempo Pero tampoco en plan Bueno sí En la isla Sí que se estaba súper a gusto Luego aquí ya Hizo un poquillo más de fresco Por la tarde Y hoy nos está haciendo Un pedazo de día Estoy triste Porque mañana ya se va aquí Ya estoy En casa Y nada Ellos justo acababan de llegar Habéis llegado Nada Diez minutos antes que yo ¿No? Vamos He llegado Y Kiki estaba en la ducha Y Pau estaba empezando A preparar la comida Le he ayudado yo También un poco Mientras Kiki estaba en la ducha Y ahora ya estamos Pues eso Vestidos Duchados Todos Y estamos terminando De hacer La comida Y nos vamos Vamos en Uber ¿No? He estarecido Son las 2 menos 20 Pero no sé Bueno Hace súper buen día Acabamos de bajarnos Del coche Y mirad Se siente como España ¿Eh? Paseo marítimo Playita Y tenemos la Estadua de la Libertad Aquí mirad La voy a enseñar Mirad las tatuas Y ahí está la playa Y mirad Allí al fondo Se ve el Space Needle Ahí está Seattle Estamos como en una peninsulita Que hay Mirad Yo me he hecho Esta ensalada Mirad que buena pinta Bueno me la he hecho Medio pavo Medio yo Y ahí un mini bocadillo Y estos dos señores Bocadillo Hola Bocadillo Hemos comido ahí al sol Y como no aguantamos Ni el sol Ni la claridad En plan Porque No es que haga mucho calor Pero Si Está ahí sentado Nos hemos venido a una terracita Para tomarnos Algo fresquito Y aquí estamos A la zona Súper agustico La verdad es que parece verano La playa enfrente Está súper agustico Bueno ya casi el verano Es 27 de mayo Ya casi el verano ¿Verdad? Casi casi ¿Qué vas a hacer este verano Kike? Pues Esperar a que me vengáis Este verano Muy bien Sí Gigi también tiene su bebida Sí En gallina Está buena Sí Está buena ni agua Pero esto no se come Gigi Que me la vas a echar encima Finally La Mira La 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 Puit La La Ya estamos en casa, llevamos como un buen rato aquí Hemos estado cortando patatas para hacer tortilla de patata Porque siempre que estamos con Quique Pau tiene que hacer tortilla de patata Ya lo hemos dejado todo preparado Y ahora nos hemos salido aquí a jugar a... ¿Cómo se llama este juego? ¿Cómo se llama este juego? La brisca No, la brisca no ¿Cómo se llama? El buitre El buitre No sé, uno que das torta en la mesa El caso es que nada, ahora nos meteremos a cocinar Hemos comprado también guacamole, chips Creo que queso, han comprado salchichón No sé Y esa va a ser la cena Ya es el último día ya Pau y Quique se va Pau Mirad, ya ha bajado bastante el sol y ya tenemos aquí la mesa puesta Ha venido Simrín también y nada, vamos a cenar Me da muchísima pena que ya se va Quique Y me siento fatal también por este vlog porque creo que he grabado fatal Pero también me lo he paseado súper bien y no he estado muy pendiente la verdad de la cámara Lo siento Gigi ¿No? ¿Ha cogido un salchichón Pau? La que tía Flicquered rain through memories The polar roids Yellowed in the sun Longing to be seen So come and hide Hide with me Hide with me